Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar es una bomba Para gozar es una bomba Para menear es una bomba Y las mujeres y yo bailan así, 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 así todo el mundo Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empieza a menear, suavecito para abajo, para abajo Para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Sensual, un movimiento sensual Sensual, un movimiento muy sexy Sexy, un movimiento muy sexy Sexy, y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar es una bomba Para gozar es una bomba Para menear es una bomba Y las mujeres y yo bailan así, 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 así todo el mundo Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Para arriba DJ Iván Rico Tomás DJ Andilassati